Hola, ¿qué tal amigos aficionados? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Mi querido Fernando, Fernando Remes Garza, querido paisano. Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, muy contento, muy feliz ahora con motivo de que tomarás posesión como presidente municipal de Poza Rica, Veracruz. Mira, he puesto aquí, atrás de mí, nada menos que el símbolo de tu tierra, el Cerro de la Silla de Monterrey, Nuevo León, porque nacido a fin de cuentas en Monte Morelos a dos horas de aquí, la gente te recuerda con mucho aprecio, con mucho cariño. Y para los que nos hemos dedicado tanto al béisbol, te recordamos no nada más como un excelente ser humano, mi estimado Fernando, sino también como un extraordinario exjugador en el béisbol mexicano. Y también en Estados Unidos te tomaste tu tacita de café, lo recuerdo muy bien. En México, solo dos equipos que va sensacional, los tigres y los venados de Mazatlán en invierno, un enorme trabajo. El trabajo de la velocidad, si hablamos de trabajo a propósito, es uno de los más difíciles, el de las paradas cortas. No en balde te decían el pulpo, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Sensacional. Te movías para todas partes. No, se pasaba una bola por tu terreno. No, era imposible que te pudieran brincar por ahí. Por algo te decían el pulpo, Renes. Qué tiempos aquellos, mi estimado Fernando, donde con todo ese amor que le entregaste al béisbol, lograste implantar y llevar a cabo ciertos récords que hasta la fecha no los han podido romper. Y además, formaste parte del equipo del millón y has sido considerado el mejor shortstop del béisbol mexicano. Me da mucho gusto. Felicidades, porque ahora que estás en Poza Rica, desde hace muchos años en ese maravilloso estado de Veracruz, hoy tendrás la oportunidad, mi querido Fernando, de ayudar como lo sabes hacer, porque tú sabes trabajar en equipo. Y eso me da mucho gusto. Mucho gusto, porque hoy la vida te ha premiado para ayudar a los demás. Esta es una gran oportunidad que tienes, mi estimado Fernando, para que vuelvas a hacer las cosas de campeonato, como lo sabías hacer con los tigres. Fernando, te deseo lo mejor. Sé que te va a ir bien, porque eres, además de haber sido un gran jugador, tienes lo mejor. Eres un hombre de raíces y un gran ser humano. Que Dios te bendiga. Mucha suerte en la presidencia municipal de Poza Rica. Va a haber mucho trabajo. Vas a hacer mucho por esa gente que tanto te quiere, te aprecia y te valora. Eso es sin duda lo mejor. Y estoy seguro que vas a ser muy feliz al apoyar a la gente del estado de Veracruz a través de Poza Rica. En salud, Coahuila le da seguridad. Por favor, use el cubrebocas. Allá en Veracruz, también en Poza Rica, usen el cubrebocas. Protéjanse, usen gel antibacterial. No se olviden, traten de evitar el contacto con las personas para que ustedes puedan proteger también cuando regresen a casita, a su familia. Mi querido Fernando, ahí donde la ves, mezclado el béisbol con los tigres, los venados de Mazatlán, la presidencia municipal de Poza Rica, Veracruz, que sin duda te va a ir muy bien y a tu gente también. Estas seguirán siendo cosas del béisbol. Mucha suerte, muchas felicidades, mi querido Fernando. Yo soy Pepe Monterrey González y estas seguirán siendo, un abrazo Fernando, cosas del béisbol. Hasta la próxima.